La señora Rosemena, ella estuvo en la inauguración del Congreso contra la explotación comercial sexual en perjuicio de menores. Hoy recordemos que el país está en suspenso por conocer los nombres de los nueve nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tres principales y seis suplentes actualmente, pocos lo saben, pero actualmente entre los nuevos magistrados del Pleno solo hay una dama, la magistrada Ángela Russo, y como parte de los magistrados suplentes solo hay una dama, la magistrada Gisela, y hoy las mujeres solicitan al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que respete la equidad de género. Escuchemos a la comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda Trujillo de Rosemena. Tenga esta perspectiva del género hoy para la escogencia. Sé que hay candidatas mujeres muy valiosas, reconozco algunas de ellas, y gente preparada, mujeres preparadas, y es necesario en la justicia el enfoque de la mujer, su proyección. Somos hombres y mujeres, pero tenemos nuestras diferencias en el enfoque de las cosas. La mujer, con sus criterios, con sus experiencias, necesita estar también con una presencia, si no mayoritaria, por lo menos paritaria. Muy bien. Gisela Agurto, a veces en ocasiones funge como magistrada suplente, y también está como magistrada suplente actualmente, Asunción Alonso, y como única dama, parte del pleno, de los nueve magistrados del pleno de la Corte, está Ángela Ruso, y es por eso que sectores femeninos del país instan al presidente Laurentino Cortizo a nombrar mujeres en la Corte Suprema de Justicia, como lo dijo la exmagistrada, Esmeralda Trujitiño de Rosemena, por lo menos para que haya igualdad de género en la máxima corporación de justicia del país, y se espera que hoy en horas de la tarde, el mandatario de la República, Laurentino Cortizo, dé a conocer los nombres de tres nuevos magistrados principales de la Corte Suprema, y seis suplentes. Yo soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!